Viajá Italia con esta receta de pizza espectacular, súper crocante y bien aireada. La masa lleva tan solo 4 ingredientes, harina 3-0, sal, agua y levadura en baja cantidad. Vas a unir todo esto y lo vas a amasar por 10 minutos. Y cuando ya tenés una masa bien lisita, le haces el bollo y lo dejas que duplique su tamaño. Y eso que ves ahí es gluten puro, lo vas a separar en dos, armás el bollito, lo tapás. Y esto, cuanto más lo mandes a la heladera, mejor todavía. Se dice que mínimo hay que dejarlo por 24 horas. Yo de ansioso lo dejé tan solo 12, pero igualmente miren lo bien que me quedó. Así que no hay problema, cuanto más lo puedan dejar mejor y si no, no pasa nada. Enés Interintes es una salsa fácil de tomate, albahaca, ajo, sal y pimienta. Vuelve la masa, harina por abajo, por arriba y le vas a dar la forma sin desgasificarla. Así el borde te queda bien inflado. Le ponés salsa, debería llevarle poca muzarella, pero a mí me encanta, así que le puse más. Y lo ideal es cocinar a la mayor temperatura posible. Este horno que tengo yo levanta hasta más de 400 grados, pero vos pon el horno tuyo a máximo y te va a quedar. Y así de crocante sale, mirá ese cornichón, es típico de una pizza napoletana. Buenísimo, dieci.